Veréis, cada uno de vosotros tiene algo bueno muy dentro de él. ¡Sé que lo tenéis! Quizá nos estoy emocionando. ¡Oh, no! Mi sueño yo, os contaré Sobre un fantástico y glorioso nuevo hotel Siempre aquí lo tendrás Y atenderá a la clientela más malvada Y especial En cada ser del mal hay arcoiris Y hasta un pecador sonríe en su interior Y en cada loco que sin más te va a descuantizar Hay un niño que come cupcakes al que amar Todo va a cambiar, el cielo tocarán Con solo pernoctar en nuestro peligro hotel Así que yo quisiera heridos Pervertidos y maldidos Y hasta héroes despedidos Aquí estoy A las puertas y terminos De probados y bebidos Drogadictos con sentidos Hasta hoy Te van a alinear Tu pide a cubrir Mejorarás Todo ideal En el infernal Y en el gran hotel No habrá ya más fuego Serás todo ideal Serás todo ideal A través y final Te vamos a alargar Si en este genial Inteligrón hotel ¡Wow! ¡Oh!